Voy por esta senda triste, la senda de mi amargura Cosa en un ángel perdido, que no le hallé su ternura Me dijo que regresaba, que su amor era sincero No aguanto más esperarla, porque en la ausencia me muero Vuelve mi ángel perdido, amor mío donde estás Mi corazón no vencido, esta horrible soledad Sabes que sin tu cariño, todo mi ser se estudia Sin mi ser es como un niño, que no tiene quien lo arrulle Sin mi ser es como un niño, que no tiene quien lo arrulle Y se va la segunda mi alma, para que el ángel perdido Que ha llenado mi alma de sueños, y hoy me tiene de dormido Arráncate mi alma Sé que te viste muy lejos, perdida en la regla No te cansó mi presencia, oye mi ángel perdido Quítame ya la existencia de un hombre resolvido Vuelve mi ángel perdido, amor mío donde estás Mi corazón no vencido, esta horrible soledad Sabes que sin tu cariño, todo mi ser se estudia Sin mi ser es como un niño, que no tiene quien lo arrulle Sin mi ser es como un niño, que no tiene quien lo arrulle Sin mi ser es como un niño, que no tiene quien lo arrulle